Hola amigos, este es un video corto para Shorts de YouTube. En el canal les tengo el remedio para cuando vean su planta así, llena de plaga. Estos son pulgones, los hay de diversos colores, pueden ser verdes, negros, y si no atiendes el problema, acabarán con tu planta. Pásate por mi canal, el mini huerto de Angie, suscríbete y busca el plaguicida casero de dos ingredientes, que acabará con esta y otras plagas de tu huerto o jardín, como la mosca blanca, los trips, la arañuela roja, el gusano menador, pulgones y otras. No olvides activar la campanita para recibir todos los tips, consejos y tutoriales del mini huerto de Angie.